Con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, se hizo hoy en Lobería la entrega de un barrio de 28 viviendas. Luego de haberse reunido con el intendente Juan José Fioramonti en el Palacio Comunal, la gobernadora se trasladó hacia el ex Prado Español, donde procedió a la entrega de las llaves correspondientes a cuatro adjudicatarios. Fioramonti destacó que las viviendas se realizaron a través de la administración municipal, beneficiando a más de 150 familias, y subrayó que en Lobería se produjo un consumo récord de cemento con la construcción de estas viviendas. Gracias María Eugenia, gracias por esta oportunidad que nos dio la provincia a través de tu persona, de poder recuperar esta necesidad que era tan básica de poder contar con la construcción de viviendas, de un programa de viviendas. Pero sobre todo gracias por la visión que tuviste de saber que el interior necesitaba reactivarse y la forma de reactivarse era darle la oportunidad de recursos con una visión totalmente federal que hacía años, ya tengo 53 años, y yo nunca lo había visto. Lobería iba a contar con una cantidad de recursos económicos de acuerdo a su desarrollo. Y nos dio la oportunidad de decir, bueno, vas a contar con estos recursos, pero demostrarle que sos capaz, que son capaces los loberenses, de poder hacer la obra en tiempo y forma. Hacéla en tiempo y forma y la provincia te va a acompañar. Y también nos dio la oportunidad de hacerla con la administración municipal, con mano de obra local, y es el orgullo que tenemos los loberenses. Llegamos al consumo récord de cemento histórico en lobería. Y esto logrado a través de la oportunidad que nos dio la Nación, nos dio la provincia y nos dieron los loberenses. Posteriormente, Vidal y Fioramonti hicieron entrega de las llaves de sus viviendas a cuatro familias, tras lo cual la gobernadora destacó que esta fue la tercera vez que visitó lobería, la segunda con su actual cargo, siendo la anterior en carácter de candidata. Muy contenta de estar por tercera vez en lobería, una vez cuando estaba en campaña, y esta es mi segunda como gobernadora. Y la verdad es que me falta poquito para terminar el año, como en todos ustedes, y estoy cerca de volver a recorrer los 135 municipios. En algunos, cuando llegué por primera vez como gobernadora, me decían hace 20 años, 25 años, que no viene un gobernador. Y a mí me costaba entendernos, porque para mí, cuando uno gobierna, como bien decía Juan, lo que tiene que hacer es estar y hacer. Y estar no es solamente estar en los lugares grandes, es estar en todas partes. Que cada bonaeré se sienta que su necesidad, su opinión, lo que siente, vale lo mismo, no importa el lugar donde le haya tocado nacer. Que no hay pueblo chico en la provincia de Buenos Aires. Porque para el gobierno todos los lugares son importantes. Empezando por de a dónde venimos, cómo escuchamos, cómo trabajamos en conjunto. Y compartíamos con Juan que estos son de los encuentros más lindos, como cuando alguien nos toca acompañar en alguna escuela o en algún profesorado, a la entrega de títulos. ¿No? Porque es un momento importante de la vida de cada familia. Cuando alguien tiene un título primario, secundario, universitario, cuando alguien tiene su primera casa, cuando alguien se casa para formar su familia. Son momentos que uno se acuerda para toda la vida. Y la primera casa es ese momento. Es un momento que uno no se olvida nunca porque ha habido tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo detrás de eso, tanta espera. En cada uno de ustedes, que ese es un día inolvidable. Que le damos trabajo a otras personas. No solo en estas casas, también cuando hacemos la ruta, la 227 o la 88. O cuando avanzamos en las horas del hospital y le decía al intendente, qué buena manera de terminar el año con las horas en el hospital Las Parcampos o los desagües pluviales de la escuela número 5. ¿No? Poder mostrar que trabajando en equipo entre la Nación, la provincia y el municipio, siendo equipo con ustedes, con las cooperativas, con los vecinos, con el esfuerzo de todos, de verdad podemos más. Y eso es lo bueno que pasa cuando nos encontramos. Así que no más que decirles que nos trataré en César acompañarlos para que tengan una vida mejor, para que demostramos a nosotros mismos que sí que se pueden hacer cosas mejores, que somos capaces de más y que nos merecemos más.